Muy buenas a todos y bienvenidos a Culto, soy Ratio y os traigo un nuevo vídeo sobre Disney GranCross donde vamos a estar haciendo una revisión de cuentas bastante especial para mí porque es de un amigo mío que empezó gracias a dar por culo con el canal y que está aquí con nosotros pero no va a querer aparecer, ahora le estaréis escuchando lleva un año en el juego, bueno realmente el 29 de enero habría hecho un año y vais a ver las cosas que ha hecho bien, las cosas que ha hecho mal, en lo que me ha hecho caso, en lo que no y en cuándo ha sido vago y cuándo no espero que os guste, desde así dejad un botoncito en el like, suscribíos para perderos nada en el canal recortando a la campanita de servicios de cuando subo vídeos y sin más dirección, dentro vídeo Bien demonios, pues aquí estoy en la cuenta de Pollo, Pollo ¿cómo estás? Bien tío, ¿cómo estás tú? Pues nada, ya un hallito de cuenta, ¿no? Un poquito más Vamos a ver qué tal la mejora No te vas a encontrar nada que no sepas Esperemos, esperemos, comentar, pues bueno, que está envergaduritas así que todavía falta el nivel 10, ya sé que te quejas Son uno pago, y lo sigo diciendo Bueno, Pollo por lo menos sí que me hace caso con el afecto Menos con cambiar la música, me imagino, porque esto es un peñazo ¡Oh, lo ha hecho! ¡Oh, lo ha hecho! ¡Increíble, gente! ¡Lo ha hecho! Ah, pero no ha recogido el barril, sabía que... Se volvía Ya, desde el móvil se te mira, ¿eh? Si no lo veo nunca Por eso Pero bueno, vamos a empezar Cuenta de... Ha subido la semana pasada, ¿eh? Esto... Aquí ha habido un upgrade importante Está bien, está bien Pues casi siete millones para llevar un año Está bastante bien De hecho, sé que hay gente que con un año tenéis más Gente que tenéis bastante menos Esto depende de lo que le podáis echar a la cuenta Al final, pues es un juego Y de la suerte que tengas con los personajes Y de la suerte que tengas con los personajes Llevo un año Tercera terminada Y... Pues bueno, bastante bien de la cuarta Para llevar, joder, lo que te dan un año ahora mismo Bastante, bastante bien Sí, pero ahora es un coñazo Ahora son la buena guardia Ya, ya es normal Y bueno, vamos a empezar Desde abajo, por supuesto Como se debe empezar Personajes importantes que faltan Pues a ver Hubo unos cuantos, obviamente Recuerda que esto es revisión general Raros Personajes raros, entre comillas, que te falten El van, un chacup verde Pero a mí también me faltó Durante un wow y medio de tiempo Porque el cabrón no sale De hecho, creo que lo tienes en Coinsoft Sí Pero no tengo nunca monedas La Jericho esta Que es la que regalaron Pero tú no estabas todavía en ese momento Y anda, que no me jode Bueno, me falta la... Es la única skin que me queda La única skin, ¿no? De demonios De las demonios Lostbane Que bueno, lo he visto con el tema del LR Pues acabará viniendo Tarde o temprano otra vez Gouderfest Que esto sí que te llevo diciendo todo el año ¿No ha salido? Que qué puta Ya, no sale mucho ¿No ha salido en todo el año? ¿Salió en Gela? No ha salido No Creo Bueno, y si salió Y si salió era de Coinsoft Bueno, sí, pero... O sea, sale de Coinsoft Pero nunca llegas a tener monedas de festival Creo que salió Que sí salió con Gela Porque yo terminé el Gouder sí De seis años pasado Bueno, si salió yo no tuve Pero bueno, si no tuviste suerte Te hubiste Gela los 900, así que... Sí Luego, de los nuevos Así que están saliendo tal Pues bueno, el King en la otra es verde Pero era un skip, obviamente El que más mejor Tristan, es verdad A Tristan si le tiraste ¿Dónde está? Bueno, es el niño aquí está A Tristan si le tiraste 300 Y el pobre no salió Y desde entonces, gente Ya lo tiré a 300 O sea, aprendió la lección Mentira La L reina Bueno, no traes 300 Y me comió otra mierda Hombre, me tenías que intentarlo, joder Pero bueno, por lo menos Tu guardaste para el Meli Así que eso está bien Bueno, azul Que no me acuerdo que elegimos ¿Qué elegiste tú en navidades? El ley, creo O Lilia Roja Ah, puede ser Puede ser El ley no Lilia Roja Puede ser porque te dije Que en humanos Se sigue jugando Vale, de la collab Vemos que solo le falta Yuri Ahad Es... Putada No, no, hace bien O sea, hace bien O sea, importante gente Es completamente free to play Así que No puede tirar Ni un diamante más a la collab Es lo que hay Que además se tiene que guardar ya para el festival de aniversario A ver qué nos trae Fraudurin azul En algún momento Sí que te diría Que cuando vayas estando más en el juego Sí coinso Porque está desgraciado No, no, por eso Ya cuando me aburra El y reina Que tiraste los 300 Y no hubo suerte Pero bueno Por lo menos lo intentaste Si llegas a colar Pues oye En los festivales La tienes que jugar O sea Sí en los asegurados Sí, sí, sí No te vas a dejar el 150 Pero sí que en los asegurados Pues te la tienes que jugar Deldry Que bueno Te cansarás de ella Cuando quiera salir en el ticket Que bueno Le digo yo te cansarás de ella Pero tengo 5 o 6 Cuando quieran salir Vieres como yo Es como yo Porque no han salido Joder La Roxy Azul Sin dejarlo La Roxy Azul Sería así Pero para competitivo Mucho más adelante Me toca más las narices Esa Esa Sí Zaneri Llena Eso duele Son dolores Bueno y esta Delein creo que es No No La de Indruida ¿Dónde está? No la tienes No la de Indruida Sí Ok O sea que son solo Zaneri llena Las teorías que te faltan A ver Zaneri es una pena Por el hecho de Aparte para materiales En el gris Pues por los Gilbos Que bueno No lo hemos comentado Pero él va a querer Entrar en competitivo En un tiempo Al ritmo que va En un tiempo Es en un par de meses Porque Ha subido 300 En una semana Un poco más Sí Un poco más de 300 Y llena Pues bueno Al final El tema de la reliquia Para humanos Viene bastante bien Y Pero bueno A ver si vienen Las druidas Deberían de venir Me hubiese gustado Tenerla para el final No te voy a decir Que no Porque llena Para un quita posturas En bronce Me hubiese rentado Bastante Sería bastante rentable Pero hostia Así que es cierto Que claro Esperemos que den Una multi aladeán Porque San valentín Claro Que puñetas Que pasa mañana San valentín Debería venir druidas Bueno Ahora que ver Habrá que ver A lo mejor Yo que sé A lo mejor Se ha ganado una ¿Sabes? Ya por pesado Lleva mucho tiempo No lo sé A ver que nos da A ver que nos dice Habrá que verlo el miércoles Elaine verde Que Elaine verde Sí que pues Es Elaine y sus amigos Para las hadas No sé La Elaine azul No está mal Por el hecho De que es que esta carta Bloquea a buffos No está No está No está No está No está Bueno Eso no era Un arbus en potencia Sí Esto de hecho Sí Esto es un arbus en potencia O sea Te pegan Y recuperas al instante O sea Sí es que es Básicamente En oro es una locura Porque es que Recuperas más vida Que si la que te pega Aunque te ponga ahí eso Parece que recuperas más Con la tasa de generación Y tal Valentí Padoru Que bueno Realmente Se utiliza Muy competitivo En PvP del caos A lo mejor lo podrías ya utilizar Pero tampoco te da para más Merlin de Halloween Que sí que te diría Que Que si en algún momento sale Pues Ganamos Esta es Merlin de Granado ¿Verdad? No pasa nada O sea Es por Vox Sabes Pero no pasa nada Que si que es un festival Ojalá Salga Pronto Parece que No se ha olvidado Que lo hicieron festival Y Marga de Roja Que realmente a ti Te chupa un buen Te chupas el lago Ahora mismo Y luego personajes de aquí Pues a ver Para mejorar El Gilzander Rojo Ya sabes que si tienes dupes Pero imaginaba que no Dale Para cotillear No, no Por eso que no Imagina que no Este es uno de seis Esto por aquí A ver La verdad es que Lo que te faltan Pues subir Bueno Herbrand Verde Si vas a jugar hadas Si sale Si vas haciendo vlogs Y esas cosas Igual Pues un Herbrand No estaría mal Y el verde Es que lo bueno Que tiene Es lo de que resucita Lo de que resucita Está muy bien Porque van a por él Lo matan Vuelven a por él Y entonces ya te dejan El turno libre Y además Tú tienes la relic hecha Así que Con un Herbrand Por lo menos El verde o el rojo Uno de los dos Lo subiría No sé cuál es el que más tengo Con más dupes Cuanto más dupes Este uno Uno Y uno O sea que puede ser Menos el azul Bueno Hay gente que utiliza El azul Para los Final bosses Y tal Pero yo preferiría Para más utilidad El verde o el rojo La Merlin roja Ya has visto Que en PvP del Caos Está a 500 Así que Te viene muy bien Para cosas como PvP del Caos Para congelar Congelar rápido En bronce Y para toda la familia Tampoco hay muchos Congelar en el juego Así que te viene muy bien Aparte que bueno Por si acaso El azul no la tiene 6 de 6 Que podría ser Perfectamente plausible Pues subirte Un link de Merlin De aquí El hostobainas ¿Cuánto lo tienen? No, no, no De aquí abajo Creo que la La que está mejor Es la elijo Que es azul A ver Uh, la elijo Que es azul No se está utilizando Mucho en Guild Wars Ahora Por eso tampoco Te he dicho Que la suba Pero Bueno, y la mono Pero bueno A ver, mono Verde No, te lo digo Porque está 6 de 6 ¿Qué? ¿Qué coño? ¿Pero cuándo ha pasado en esto? Collab Joder Me han tocado Tres dupes De esa señora Bueno Pues nada Podría subirla Para el caos O así Porque Pues Yo que sé Es que Al final Es una brunilla roja Sí Y con técnicas secretas ¿Qué decimos eso? Además Es que es Eso Verieria azul Si vas a hacer la guarra Juega a rey demonio No, no La odio demasiado No puedo No puedo con ella Pero sí que es cierto Que es un taunt En demonios Aparte de Shandler Entonces Podría subir Barato Y sí Drolver ¿Cómo lo llevamos? 2 Nada Monspito 5 Ok Joder Bien Pues Ya la reliquia Generalmente de dragón Ahora iremos a las reliquias Pero De dragón tampoco Prefiero roxy Sí De hecho sí Merlin De verano Es tóxica Pero Ayuda Camus Ya no se está Utilizando tanto Pero Está 4 de 6 Y Por si acaso Tú también juegas Drol Entonces Para Drol Te viene muy bien Díaz de Ragnarok Ya sabes que llevo Dándote por culo Todo el año Así que Ahora ya sí Ahora ya Tiene la reliquia Así que perfecto Tienes el Osley Hawk Verde 2 de 6 No me sale Yuri Yajad Pero me toca Este 2 de 6 La pasiva es bastante Lo sé Lo vi Muy buena Yo lo subiría Sobre todo A ti que si juegas Cosas distintas en el caos Aunque no estés tan O sea para conseguir Los 100 diamantes A ti si te gusta Probar cosas nuevas Entonces Sí que lo plantearía El Gryamore ¿Cómo está? Uff Me lo planteé Por eso está ahí Uff Buah Si te toca un dupe más Ya Por eso Tiene estrella Lo que tiene estrella Ya me he planteado Ya ya Me he imaginado Que tenías ahí El Meli rojo Perdón El azul No sé Porque está ahí Pero Porque está 7-6 Sí Súbelo 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 Y te han salido Buenos dupes Para llevar Ese ya lleva 7-6 un tiempo Madre mía Vale De aquí realmente A ver Te diría para Guild Wars Pero también te digo Que necesitas un pelín más De dupes Y No sé si está ahí Porque eso es lo que acabó De afinidad Ya me he imaginado Que ya estoy con los SSR El Houser Aunque ahora se esté dejando De usar otra vez Es en cualquier momento Vuelve O sea El anti-tear El anti-tear El anti-hacer críticos Entonces Hombre Tú que vas a jugar Peor peor caos Cuidado con ese cabrón Ya Por eso te digo Que el Houser Interesante Un azul 3-6 Entiendo por qué está en UER Cuando esté 6-6 Sí que Sí, sí Lo sé Bueno Por eso Aparte Creo que uno de los motivos Es por el que está El Meli Verde 2-6 Y a mí que solo me dieron el regalado Mirad gente Alguien que se hizo caso Y puede sacar el demonio que quiera Y diréis Pero ahora son Son ilimitados Ya, pero Pero puede elegir Correcto Créeme Las cuentas que farmeo Que no tienen las skins Son un coñazo Digo Tío No es fácil Quiera sacar 6 rojos Y ya está Porque además es que te dicen No, si Con que hagas los demonios Me da igual el que sea Y dices Joder Pues no quiero hacer 3 veces demonio Vale Keen azul Si lo tuvieras con más dupes Cuando me toque uno Que no me Creo que lo tengo Desde que me lo regalaron El que te va a dar El que te va a dar No he vuelto a ver ninguno El Indruida Que en cuanto vuelva Así que le vas a pillar Cabeza La suya propia Por eso Así que De hecho el lane Es solo vuelvo No es que es solo cabeza Así que si vuelven En febrero Lo primero que tienes que hacer Pillar Bueno, en febrero En unos días Es pillar La skin Yo espero que vuelvan Porque no se les olvide eso Cena Ya, tú sabes Y el de al lado también Y el del otro de al lado también Y el otro también Estos dos no están mal Si la fila entera Ahí arriba Si que me vas a decir Que lo subo a todos A ver El levy Levy estaría bien Tenías que pillarte Hiciste bien pillarte A ver Esto Data curiosa Podría tener levy 6 de 6 en una rota Pero le hice comprar a él Solo me tocó levy Es que as Que susto A 250 levy Me tocaron 7 levy Y me regalé Y me cogí a mi casa Eso Mi casa No a mi casa No, no En el asegurado Me pillé a mi casa Y con los 3 dumpers De levy Me caché el levy Mi casa si que te dije Como fuera que la tuvieras Eso fue lo que fue Eso fue lo que fue Solo me tocaron 6 levy En toda la collab Es que joder El Ainz A ver El Ainz está muy bien Pero creo que tienes Cosas más importantes Que subir antes Duele por el Ainz Pero Subir Pero en algún momento Subirá Igual que el lealdado Igual que este En algún momento Irá para arriba Asaltos Si que En algún momento Irá para arriba Cuando tenga su reliquia Si O sea Imagino que este Si que está alejando un poco Merlin Verde Si que te diría Un coñazo de suelo Hay que subir las 6 Esta solo por esta mierda Pero Pero Está bastante Bastante potente Esa pasiva Ojo Alguien que tiene Alguien quiere jugar a Kaos Lo subí en el anterior Pues si lo terminas de subir Pues ya te lo juegas El Kaos bien Ojo Lilia Padur Lilia Padur Si Lilia Padur Si Tengo a que este Un 6 O sea Lilia Padur Si Arturito Rojo Lo usé también En el Kaos Si que lo Subiría más En verdad Ya se venía Lo que se mecinaba Esto parece El Kaos El Kaos Mira El Kaos Maduro más fea Si A Arturo le encantan Las armaduras extravagantes Si O sea Con lo fácil que sería La puta skin Que te dije yo Que está guapa Ya está Quítale la rematch El Demon Melee rojo Es el mejor Demon Melee de Link Pero Claro Tienes 1 de 6 Claro Por eso empecé a subir Al que tenía 6 A ver Gozer Verde Si vas a querer jugar Barça Bueno Barça Pero Bien Bien La de los Junkers Bien Joder Tira ese skin Si que lo subiría igual Ya sé que no tengo La de los gozer Pero Bueno Pasa el rojo Y le tengo 6 de 6 Pues tiene menos estrella Ya Es lo que tiene Que uno le empezase a subir Cuando me dijiste Al principio del juego Oye El otro me tocara después Si De cuando lo dieron De hecho Tu el primer gozer rojo Fue el que te dieron Al 28 días No El primero que tuve Fue el verde Por eso le subí las estrellas Si Eso si Porque este te lo dieron Al 28 días Pero que el primer rojo Que tuviste Que no te tocó Que fue el que te dieron Y luego me salieron Quienes O Capimeli Hombre A ver Capimeli ya sabes Que esto ya Es la coña tuya Pero Quería subirlo Por nuestra coña Esto ya gente Esto es Si queréis hacer el café Como vosotros Este señor Cada vez que Tanta Amuenta la probabilidad De crítico Por el índice de peces perdidos Es decir Que si tiene 0 de vida Porque lo lleves Con melascula O lo que sea Este counter Te desintegra Cosa que probamos En mi grupo Pero del caos También Gilene Cada vez es mejor Si Osea literal Estaba en proceso Pero ahí la dejé Literal Gilene cada vez es mejor Porque Estaba en proceso En el final boss de Ludo La empecé a subir Ahí más Y como me valía Con las tres estrellas Ahí la dejé No pues si La verdad que Pero no Está bien Está bien Realmente Gilene Si que es cuando puedas A ver Dian de bodas Está bien Pero hace falta gigante Es interesante A ver si en algún momento Sacan más gigantes Matron azul Para el tema Del guild boss Porque además Tú ya tienes Contra el dictador Por eso Por eso Por eso Por eso Por eso Mirate Como dan tantas No ya Pero te la dejo ahí Para Pues Tenga Me acordado Miraculo verde También Para el tema De demons Que raro Que raro No me dice Skadi Espera Espera Esa ha venido Para arriba Skadi Sí Skadi Obvio No no Y ahora va Ahora va Pero Pero joder No te preocupes Tampoco es tan No no Si es que se la ha hecho Matron Ya lo he visto Listo Bien Bien hecho Pues la próxima Skadi De las cuatro Que me dijiste El mospito verde Era una de seis La de diez El glocks Ya sabe Lo que piensa la gente Y me suena Tres pingos Es un LR Le voy a hacer Hay que sacar LR Es un LR Le voy a hacer Y tengo todos los materiales Felduris rojo Está uno de seis De chile En el momento Death Pears Y yo mismo me lo digo A mi mismo Esto también es consejo Para mi mismo Lo dejamos como muy apartado Pero este señor Es muy bueno Entonces Hace mucho No lo estamos usando Pero que este señor Ignora La reduce Perdón No ignora Reduce Por eso es que Death Pears Es bastante bueno El AT ¿Cuánto está? Un lupito más Me lo he pensado King Cominola Por supuesto Lilia Roja Que es la que te dieron Tal cual O sea La tienes tal cual Te la dieron ¿Y qué quieres que haga? Claro Está bien Para humanos Está muy bien Ya que no llevas La Hayuri Pues La Lilia Van Purgas ¿Cuánto tienes? Uno Bueno El regalado No es más que no El Juan Bueno Tres Ya seis Es un Freire Bueno es un Freire Freire de hecho Es un Juan Tarmiel Sí Cinco de seis Es que con Oslo y Hawk Este señor Habría que probarlo Creo que ya lo habrán probado Pero Como siguen sacando cosas de defensa Tarmiel Se va a seguir viendo En un futuro Sigurdo Esto ya es más competitivo Realmente O sea La verdad es que Sigurdo Es bastante bueno Como este señor Algún día le saque A mí sí me ha gustado Como un día le saque En el IR a este señor Se rompe No es por la rincia Sariel primero Por favor Sí, por favor Sariel primero Me van a sacar algo De el IR Util el Sariel Por favor Miguel da 90 Pero esto Solo está para el poder Por eso Tampoco Vale, King verde Ya pues ya tienes Me da si ya subirlo al 100 Olvídate Vale Solo Como es general De momento La parte como mucho más competitiva Vamos a dejar aparte Traidor si te diría Que los hubieses al 100 Fíjate Y el King También lo le uso Ya me imagino Que ahora no Que no lo estés usando Pero Es que ahora Antes le usaba Lo que me dijiste En los lobos En los lobos Ahora con el Rey demonio Meli Va eso A mí me imagino Va como un tiro A mí es que me gusta más Traidor Pero porque me acostumbro Mucho a Traidor Me da la escuela Sí O sea Esto es un sí o sí Esta sí que no la puedo Dejar libre Y el Y el King azul Me duele Porque si te sube El King azul antes Que el traidor Es que no No lo voy a decir Elige Sabes lo que voy a elegir El Meli No El King Ya Porque el Meli No lo estás usando Y el King sí Le usan pecados Pero no El King Es triple área El King suelo El King es triple área Si lo estás jugando Suelo Cumsac Sigue siendo la hostia Esta parte de la pasiva De cuarto Da igual que esté con demonios O no De hecho Ya en algún equipo Lo he visto de cuarto Incluso sin ir con demonios Obviamente con demonios Ya pues A paga y vámonos Pero Freya Verde Aquí El Tirsi Hazlo por la gente Que no tiene Tir 3 de 6 además Hazlo por la gente Que no tiene Tir Y pues Saltía Sobre todo Para el tema De Giro Arena Esta se va a seguir viendo De aquí a Hasta que se cansen Porque Que desintegra El Coquitos Sí para el competitivo Y para Bueno pues Es que te va a salir Muy más fácil Bam Bueno Viole Está roto De hecho Te voy a enseñar una cosa Aquí Para que veas Hasta que punto está roto Esto es un Gilboss en extremo Bueno donde está Joder El Sur Hostia 40.000 puntos Que se hicieron en extremo O sea 99 millones Que le meten Al Killac Así que Para que te hagas una idea Está roto Por eso te dije Que te pillases a Viole En la 600 Si no A mi me dijiste Que era como una Kizuna Sí Y no tienes Kizuna Con lo cual En tu caso Es que era Juli Antonio Básicamente El Yajad El Yajad No está mal Pero es inconsistente Habrá que ver Que sacan en un futuro Porque este En cualquier momento Puede volver Y ahora mismo Se puede jugar Y es divertido Y Demonio Gris Viste el vídeo Bien Alguien que se ve Lo usé antes de ver tu vídeo Ya imagino Si te hablamos Tú y yo Cuando tenía doble Por eso Lo usé antes de verlo No pero yo sé Que viste el vídeo También No me dijiste Bás que nada Sabía que lo habías grabado Cuando de repente Me pongo a hacer un demonio gris Y veo el Yajad Y digo Mega buen día Ya lo está muy bueno Rudy Tú eres de los pocos Que sabe que incluso Free to play Esta cosa Deletea En ciertos sitios Sí Le da por hacer crítico Sí Le da por hacer crítico Eso es cierto Pero el Rudy La verdad que Para Yajad Es la opción Sí O sea para el Toca un pañajado Para el Final Boss Ah dices vale Para el Final Boss Este hombre le mete Y si no hace crítico Son 700.000 de gratis Sí Así que Rudy Pues te dije que Y no te estoy haciendo Subireris Pues porque me porto bien Pero tiene Porque no tiene ni equipo De hecho tiene las tres marías Porque ahora Tiene una Kizuna Así que Tiene las tres marías Me alteré Esto ya Es personal Hay que subir la gas A esto ya Como tú quieras El Rudy Sí que te diría Porque todo el tema De los Final Bosses Y demás Siempre Usa Usa Rudy Así que Ya sabes Que voy a usar Y te voy a decir Y que uso Por Rudy O Arcas Por Rudy Es que es muy bueno La gente lo Dejó pasar Y es muy bueno Igual que este Levi Este Levi Es buenísimo A mí este me encanta Es muy muy bueno Al 90 funciona O sea Pero si pudieras hacer Mejor Mi casa Esta sí que vas a tener Que subir la 100 por competitivo Esta sí que no va a quedar Más huevos No es como Eris O como Rudius Ludociel Lo tienes 6 de 6 Yo te diría Que va siendo el momento De hacerle el upgrade Aunque a ti Ludo Pocho Te dice que te gusta más Entonces El que quieras Ludociel más que nada Te lo digo por la base Ahora mismo Ahora mismo ya me da igual Que tengo el Ate Pero Sí también A falta de Ate Y de Tristan El Ludo Verde A mí me ha ayudado bastante Y sobre todo En el Caos En el Caos Lo sé Por eso En el Caos Ahí es cuando le subió Al 90 Donde más funciona Y ahí me funciona muy bien Brunilda Roja Y Brunilda Verde Sí que las terminaría De subir a las dos O sea Son dos personajes Que realmente O sea Aunque al 95 Funcionen bien Aportan bastante Brunilda las usaba Estaba saciada tú De hecho Y pues te digo En cosas free to play Cuando ves que no puedes Lo que sea Brunilda Hay mucha desventaja Brunilda Está igual Brunilda Siempre es Brunilda Sí El Ultimate Aunque se esté quedando flojo Súbelo Bueno ya sé que Le saquen mañana una Reliquia Y este Overbroker Aparte de que Te quedan cinco niveles Nada más Matrona Verde Hasta que no esté dupeada Y pruebe las cosas Que te dije No No quiero decirte Por si acaso Celdris ya no estás usando Por tanto ¿Pero tienes Reliquia de Merlin? No Sí Sí Bien bien Joder bien Y todo lo demás Ya está al 100 Así que Es que realmente Llevas bastante bien la cuenta En cuanto a Sí, te has metido 50 personajes Por la cara Bueno claro Pero porque esto es De aquí al año que viene Tienes tiempo cabrón O sea Obviamente También te digo El Campy Meli Era una broma El Roxy también Rudeus no O sea Rudeus si puedes Sí que súbetelo al 100 Porque Es el porcentaje de stats A lo mejor sí que hace Que me entregan Ya no sé que me entre a críticos Sino que a lo mejor Le mates con el daño Sin el crítico Lo demás Es que sí que es bastante Por lo menos el equipable Claro Por eso te digo Tú realmente Tampoco te cuesta mucho No te he metido tanto Como Crescent Yo creo que le metía Otro que tenía Pues casi más Yo creo más personal El juego tiene mucho más Donde Hombre Faltan muchos Pero realmente Tampoco te creas Que O sea No van mal Esto de aquí al año que viene De sobra Hombre Si tengo un año Sí Bueno Pendientes no tengo tanto No por eso te digo A ver Y Estrellats Y Estrellats Y Estrellats Por eso Y Estrellats Porque ahora dice que van a empezar a dar más Pero realmente Estrellats es lo que más falta Porque pendientes Se queda aquí a 6 meses Esto está todo el 100 Sí Lo sé Pero Y bueno Incluso menos de 6 meses Depende de lo que den Pero Estrellats Ni de coña Vamos No lo sé Y que tengo guardadas muchas fichas De estas de las De las perdas Bueno y lo importante Que no lo he comentado Pero porque estábamos viendo El tal Despierta a todos los putos personajes Cuando termine afinidades Que tiene la misma manía Que no Otro me soltó lo mismo En plan No estoy terminando las afinidades Creo que fue Cuando termine afinidades Si te lo dije No estoy segundo si fue Usgol Pero creo que sí Que me dijo en plan No estoy terminando las afinidades Y después los despertáis Y yo Pero Pero va al revés Cabrón Pero como de momento El mismo a meter en competitivo Me da igual Pero bueno Da igual O sea Tampoco te quedan tantos La afinidad ya realmente De hecho van bastante bien Me faltan los SSR Ya está Por eso va bastante bien Así que bueno Luego ya pues despertar todos Esto si lo hiciste Porque siempre haces caso De bloquear todas Que te costó La de Camila azul Como a todo el mundo Porque será bien Madre de mi vida Horrible Horrible Porque es malísima Horrible Ni con el de ataque 15 Y bueno Obviamente Lo de tener toda la voz equipada Que él si la tiene Toda la voz equipada En cuanto a URs Pues a ver Puedo mirar Pero realmente O sea Esto se que Y le da el candado Gente Bueno este no Se lo he olvidado Pero No sé Pero ves Es bueno Casi Que iba a decir Esto es un nudo Pero casi Casi Por lo menos Pero vamos Hay unos cuantos ¿Esto de quién es? De Jormung Ander Es verdad que Estoy haciéndolo Estoy haciéndolo Si si No ya Pero si además Como te dije Que te funcionaba Con el prestado Que bueno Esto tiene anécdota Gente Yo siempre digo Que hagáis suerte Los personajes Por el tema de Aparte de tenerlos Ya equipados En la box Pues de que Tengáis más estadísticas Y demás Pero estuvimos En la playa de vacaciones Y dije Déjame Estaba este cocinando Su cena Y dije Déjame Mientras el ¿Eh? Comida Era comida Sí No estaba Alba Ah En un plato de pasta Ah pues entonces Ya comida Y Si estaba con Alba Más en En la terraza Y Y le dije Voy a probarlo En los lobos Y a la primera Llegué al piso Y dije Tú Llevo un presto Llevo al 3 más Tienes a tonar Al 90 Y sin estrellas Que fue como Pero esta mierda O sea Eli LR Gente Lo que hace Hace cositas El Meli Que tiene ¿Tienen los dos ya? Eli LR Desgraciado ¿Era con Eli LR O con que lo hice? Con traidor Con Scannon Y con Freddy Te lo hice con Con el tuyo Encima con el tuyo No 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 Ah no Si fue en verano Que coño Fue en verano Que el LR Claro Fue en verano Fue en verano Se acababan de salir Los LR Casi Cierto 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 Entonces Lo que sí que hicimos Ah lo que no tenían Es Super Awakened Despertadas y estaba Estaba despertadas Pero no tenían Los Super Los Super Despertadas Pero bueno Entonces pues eso Ya la Super despertó Y pues le he prestado Y para ¿Para qué? Que es que buenísimo el equipo Traidor y Scannon Es buenísimo Ahora carpetitas De peinadores Y metes a ese Y ya sale Yo es que me gusta Traidor porque Quinta bufos Pero sí Entiendo el punto Es que al A ti lo destroza Lo destroza A Gela Que también le hiciste Vida defensa Bien Y al Rey Demon igual Albedo igual Tira ataque crítico Van ataque crítico Bien ¿Ves? Por cierto Importante gente No sé si lo estáis viendo Lo sé No sé si lo estáis viendo Pero Están bien equipados Todos Esto es un gusto visual Menos los que no uso Que ahí me da igual No pero Los que no usas No los tiene su R No Claro De hecho Importancia De escuchar Jodí Nada La verdad es que hiciste bien Hacerle FSA crítica Bueno el terminal está así Porque es obviamente dragón Y Eso sigue funcionando Así que me da igual Eso sigue funcionando Me da igual Ojo Le tiene uno hecho al viole Este A ver Yo este me lo guardaría Eso te iba a decir Ese está para guardar Espérate a ver Que viene a fin de mes Con el FEST Y Si no se lo das a ese Bueno si va con vida Pero si va con vida Se lo daría a ese Pero tiene Para llevar un año Bastantes URs Por cierto O sea En plan por lo menos Bien hechos Porque bueno Meli está al 15 de hecho Esta tiene bastante O sea Pasa de 3 y pico Que es como debería estar un equipo 14 Cerca de 14 Bueno 3 y pico O sea Está bastante bien los equipos Bueno Meli Y que también No se nota a nadie Que le gusta el Meli ¿Verdad? Dime Poco Dime que no te gusta A mí Poco Y nada Pues eso Tiene bastantes URs A ver Si que Te diría de hacer el segundo Ya para No pero Tiene No no Si si tiene Que puñetas Tienen los dos Entonces Yo ni que no te conociera A mi cuenta Que no me acordaba Si tenías solo uno Y cambiabas O No 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 Tienen los dos Los dos Que entonces realmente No te falta De arcas De arcas tienen todo Realmente no te falta O sea Te diría el segundo De Dian Pues Aquello de Pero Tampoco Tienes prisa Freya y Freya Tienen ataque de daño crítico Los dos Con lo cual suficiente Pero Voy rotándola A Freya la voy rotando Me imagino Me imagino Yo de todas maneras El de vida de Freya O sea De igual Al final siempre Lo único que me planteé Hacerle otro Era el de vida Al Mael Al Mael Ah bueno Claro Importante gente Que lo que Tenía que decir Si Pues si porque no Me acordaba Joder Y es El mayor flexeo De la puta cuenta Cuando vino Mael Este señor Cogió y dijo Pues me lo saco Cinco de seis En una rota Y me quedo tan a gusto Entonces pues claro Por eso podía hacer dragón Desde Casi el principio Y el Meli Y el Meli Te salió cuatro de seis Porque tú empezaste A dos días De acabar el Meli Es más Esta skin de aquí Que me voy a quitar Bueno da igual La puedo poner Esta skin de aquí La tiene ahora Porque no le llegó A dar tiempo A pillarla Porque eran dos días Y no le daba tiempo Es verdad O sea acababa de empezar El juego en dos días No te daba tiempo A hacer el farmeo Que había que hacer Y luego te salió el otro En el Rey de Moniz En el Rey de Moniz Van cuatro de seis Que este van ya Es un van decente La verdad es que Te quejas de suerte Cabrón Pero tus festival Ahora mismo me puedo quejar Hombre ahora mismo sí Llevas ya Ahora mismo me puedo quejar Llevas unos mesecitos Que bueno Pero hostia A ver Pero era la suerte Al principio Antes no cuenta A ver Así en cuanto a festival Va bastante bien Realmente O sea En cuanto a los Tienes también a King Tienes a Skan Ultimate O sea En cuanto a festival Va bastante bien ¿Eh? Y ni dudó ahora Ya ya Lo sé Lo sé Que fue hace poco Pero Bueno El Ludo Margaret sí que fue una putada Porque estuviste tiempo Detrás de ella Hasta que salió Y al final Creo que fue en el regalado Ese de la 900 Fue en En el banner este De regalo Que ponían Que era El de Bander Purgatorio No Ahí creo que de hecho No la pillaste Y te tocó La primera vez no Pero en la segunda vez Que vino Me enganché a la Ludo Al final Sí fue Porque la primera vez Me enganché a la Merlin Loli Ah Cierto 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 Pero yo creo que Ludo te tocó ¿Eh? No ¿Seguro? Tenía que revisar la foto No tiene los Bane Porque No tiene los Bane No Por otra cosa Si no tendría Pues el de R Y el Luximia Pues tiene para hacerlo De sobra Que en cuanto pueda subirlo Pues lo hará Porque es una LR Pero 8 pendientes UR Me duele Ya 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 No son 6 Son 8 Ya porque lo tienes a los 90 Y te falta el Super Awakened O sea ya Pero me refiero a eso Si que tampoco intentes Stackear en 200 Porque si es una puta No no Si no estoy comprando monedas No me imagino Si ves la tienda del Giro Arena He quitado de todo He quitado un poco de Más de materiales Que de monedas Y bueno Reliquias Porque el tema de UR Pues al final Lo que me vas preguntando Y te voy diciendo Porque es un poco tontería Realmente Tienes todos hechos O sea los pecados Están creo que todos hechos ¿De qué? De UR Menos Gouzer Creo que era el que El de... O le llegaste a hacer UR No Menos Gouzer Por eso Gouzer era el único Que no tenía ¿No? No No tiene ninguno Pues eso es el único Que te falta De los demás Es... Dianz y Ban Tiene los dos Ban tiene dos Meri tiene dos Sí Eli tiene uno Creo O dos El de vida El de vida El y el de vida El y el de vida El King tiene el de... Dos El King le tienes los dos Ya Sí O de puta madre Nice Pues perfecto Y Merlin tiene los dos O sea que En ese aspecto Es que vas de loco O sea luego a partir de ahí Pues eso Las festivales que vayas usando Las personas que vayas usando Y tal Igual tiene Arcas también La mayoría tiene vida Arcas tenía todo De hecho Tengo a todos Sí Menos El único que tiene doble Es Ariel Sí Eso sí Bueno y Arbus O sea Y Arbus Porque Los dos de Tharmiel Porque Tharmiel Sí que tienes O no tienes Sí Tienes vida Pero lo demás O sea si el y Ariel y Lo que no tienes Es del Ate ¿No? O vida Sí tienes vida Ah pues ya está Entonces ya está Es que estarías bien O sea a ver El Ate rojo Va a triple defensa Pero No se está usando Ahora mismo Entonces Y la única que tengo Triple defensa Que encima es la azul Ahí Si te miras Lo de King Está el Ate Está en triple Ah perfecto Pues mira Sí Pero quiero decirte Que al final Si la utilizas Por eso Antes era Esa mujer para el dragón Ya para el dragón Pero ahora ya que no se está usando Ahora ya tengo a Freya Esa se iba a ver Queda un poco igual El tema de Descos A lo mejor Que es lo que podría así decir Si ahí tienes para rato Pero creo que tampoco tiene No porque nada Si tiene Que la tiene Albedo tiene Eso digo Que ahí tienes unos cuantos Que tienen en cosas Saltir No Saltir no estaría mal Por ejemplo Era lo que te dije El que tiene La nueva La que ha venido El viole Era el de vida Todo el mundo La pone como mujer Pobre hombre Espero que lo auxilie Pero había dicho El nuevo La nueva Yo que sé Me da pena Puebrecito El que tiene de vida Se lo iba a hacer A Saltir Hombre Ahora mismo No estás usando tampoco Mucho Saltir Porque tú estás haciendo En Maestro Todavía de Gerena Y falta que te hace Porque además Te falta personaje Para LR Así que Pues de momento Te vale El Coquitus Sí que le haría Depende de cómo salga El festival Como vaya con ataque Por eso te digo Depende de O sea Le voy a guardar de momento Pero podría grabárselo Ahora mismo Creo que tengo 60 piedras No sé de dónde las he sacado Pero creo que tengo Bueno pero eso Básicamente sería El ir haciendo URs Pero vamos bien Pero para que lo vea Un poco la gente Y demás En cuanto a las reliquias Sé que te faltan unas cuantas Pero por lo menos Tienes más que la mayoría Cuando Cuando tienen Ya Pero bueno En el Zirnil por ejemplo Sí que te diría El King Gominola Y los dos Kings Pero los dos Kings Te diría A ver 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 Mejor Mejor Sí sí Pero que tengo que Que me salieron Me han salido Y tú me has dicho A veces Que hay gente Que ha hecho Las 10 reliquias Y no tiene ni una Yo hice 68 Malditas runes Vale Pues yo no he hecho tantas Las cartas Bueno fue la negra En verdad La blanca salió Radiante Rápido Skadi Me han salido Dos Hats Pues Skadi Y De lo que me dijiste Ya Glocks Ahora Skadi Glocks Cuando no le contigo No estaba Glocks Pero Skadi Glocks Drolls que todavía No puedes usar Ni como Link Entonces una putada Y Qsack no está Y mono no está Y mono no está al azul A ver Te da un poco igual Porque puedes usar O sea que si La mono verde También tiene área Que es esta Pero bueno Y aparte que La puedes llevar Con Lilia Paolo igual Y eso Pero no estás usando Cartas ahora mismo Y tu centramiento En competitivo Lo primero sería Gilbos Entonces Mono no Entra en esa La ecuación Del nido Roxy Porque sé que te mama Por eso Que sé que te mama Con lo cual Roxy Es que es lo que más Voy a usar De lo que hay ahí Ahora mismo Y después Y tanto Starosa Pero Starosa al final Y después Starosa Sí Porque tú Utilizas más Rey Demonio Que el Nebula Entonces Bueno y la escuela Es importante O sea Muy importante Pero entonces Si en algún momento Quieres estar haciendo campeón Y tal Es bastante importante Aunque bueno Ahora están cambiando Equipos en Giro Arena Tampoco es tan Tan importante Pero siempre viene bien Me falta para subir Que el único equipo Que tengo a 320 Es Demonio No Pero no me refiero Con el BCC Si no Vale Yo digo que el único equipo Que llego así Que con Arcas Todavía no llego tanto No y además Ahí te quitan los links Con lo cual Ahí ya te baja Entonces por eso Pero vamos Que sí Te diría Roxy Porque tú estás jugando Más humanos y tal Igual no puedas Starosa Pero sí No me parece mal Que te vayas quitando La del dragón Aunque yo creo Que en algún momento Se podrá farmear Porque si va a salir R2 Pues en la que dejar Farmeable Quitando el piso 3 Que al final Se me hace más Cuesta arriba Sí que te diría Que te pillases La de Skadi Cuando pudieras Que no Estoy haciendo esto Si esta mañana Me he sacado la de bien Vale O sea Si que estás haciendo Algún que otro Run de farmeo Llego en 3 días Ah bien De hecho aquí Más importante Que combinar Que el kit normal Porque de momento Solo tienes Del ink en verde Y de aquí Es que Griamor Cuando Cuando lo tengas 6 de 6 Gouderfest Sería más importante Pero no hay Gouderfest No puedo hacerla De todas formas La de Merlin No está nada mal Pero solo tienes La de verano De momento La de Camus Si que te diría Que me parece Bastante guay Y cuando acabe Con lobos Y poco más Pero si Pájaro Es verdad que Es como Lo menos importante Ahora mismo Ese me hace muy largo Es que los lobos Al final Ah es que sabe Es que hay No Si digo Es que tengo que hacer 20 O sea En los lobos Tengo que hacer 5 A lo mejor Y acabo O sea Que tener que ponerme A hacer 20 Se me hace muy justo Hombre 15 20 no Tengo 14 Son 34 Ah pero dices De Ah vale Se me hace muy largo Estaba pensando en la run No 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 La run con albedo Se hace muy Claro vale vale Si pero que son 20 Si En 10 minutos Te haces una run Entera Lo que te dije Te puedes hacer una reliquia Por semana Y te la vas quitando Si 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 Es lo que estoy haciendo Con los lobos Porque te quedan 20 Es eso A ver que en verdad Llegará a un punto Llegará a un punto Que estas te las habrás quitado Entonces ya Solo te queda esto Si es lo que estoy haciendo Imagina porque es que Además hay reliquias Como esto Como esto Que dices Si pues es que puedo usar En el papel caos O esta señora Que no puedo decir mucho Porque en verdad Que esta reliquia Era muy buena En el primer giro arena Cuando no había X equipos Pero ahora mismo No te da pa' más El Ban Nunchakus No te da pa' más Entonces Son bastante más importantes Las de aquí Es más Es que sería Esta más importante Decir La de Gerarda Para el tema De quitar orbes En el troll O incluso Por si la quieres llevar En conadas Antes que la de Ban Nunchakus Por ejemplo Y me duele porque es Ban Pero es lo que hay Entonces eso Pues reliquias Imagino que si irías con dragón Pues ahora Roxy Estarosa Y a partir de ahí Primero voy a terminar La de Scuddy Si puedes terminar La de Scuddy Voy a hacer primero Scuddy Y luego ya Que había dejado La de los King Que me lo hiciste antes Y luego ya Si me volveré A la muerte Pues si Y ya luego saldrá Ratatouz Y ya veremos Que cositas hay por ahí Luego a ver Escenario inverso Nada Esto obviamente Como tienen los personajes Es primer año Estaba claro que A ver hay gente Que lo puede hacer Pero Nos vamos Vale 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 Pasadlo bien Gracias Hasta luego Chao Vale Pues nada gente Cosas del día En fin Pues lo que contaba Escenario inverso Que como es primer año Sé que hay gente Que le da mucha caña A escenario inverso Y gente que no Yo recomendaría Intentar hacerlo Por lo menos Hasta conseguir los diamantes Porque haber un ticket SSR perdido Es una putada Pero Por lo menos Los diamantitos Pues intentar conseguirlos Pues para las tiradas De lo que tengáis Y demás Es cierto Que lo que pasa Con el escenario inverso Es que te pide X personajes Que pues no todo el mundo Va a tener Al 100 O subidos No hacen falta al 100 Eso es un dato importante Pero Estaría bien Que pues aunque sea Que lo intentes También porque Porque también Digo eso Que por el final Por intentar Luego ser una estrella Te da un diamantico Son muchos diamantes En verdad Que claro Cuando lo ves aquí Dices Ah son solo 12 diamantes Pero bueno A ver Aquí Por ejemplo O sea son 15 diamantes Pero es que todos Los que hay dentro Si pongo alguno Que está completo entero Creo que de la temporada La 4 la tienes completa O casi completa De hecho deberías Poder ya tenerla completa Tienes todo Ya tienes a Camila Sí Es que antes no la tenía Claro Pues ahora sí Que puedes terminarte esto Y de aquí Que puñeta Es el velio ¿Qué es esto? Y el velio Pero lo tienes ¿no? Sí claro Con nivel 60 Y despertado Te lo digo Porque yo lo hice así Y creo que todo el mundo Menos Carmeta Que Carmeta ya Como pilló la cuenta Con velio en subida Ya tendría directamente Este subido Y Gila y Jericho Con que estén Las dos Ya me imagino Pero con que estén Un pelín más subida Yo creo que te vale Pero el velio Yo falo 60 Cuando pudiese subir 80 Sí entiendo A partir de ahí ya Ir tirando Pero de todas maneras Cuando vayas subiendo algunos O sea pues Porque por ejemplo El Fraudurin si sale No puedo No Fraudurin no tiene ninguno Claro O sea sé que cuando llegas a Liones No puedes jugar Al Camelot No llegas Aquí Si no Lo que es la parte 3 Creo que es en Castillo de Liones No esto es Staros Ah sí Aquí Claro Fraudurin Y no y hay más Hay otro que sale Fraudurin también Con los demás personajes Sí por eso te digo Eso lo entiendo Pero los que vayas subiendo Por ejemplo eso Subiste Jillian Pues donde coño está Jillian Y pues te lo vas haciendo Y poco a poco Luego las grutas Alguien que si me hace caso No tiene ninguna guardada Y así debería ser Giro arena Hecho maestro me imagino Y ¿Dónde está? Es que ¿Para qué vas a comprar ponedas? Si no te hace falta Vale Has comprado esto Has comprado yunques Y yo te diría Que compres Piedras Ya Me hacía falta más piedras Ya imagino Está muy bien La de la piedra aquí Eso dan 8 Está bastante bien Sí Es maestro te sirve a 16 Pero en cuanto O sea los que sigas haciendo de maestro Porque entiendo que monedas No vas a pillar Porque True Awakened Solo merece la pena Albedo Y tú Yo ni lo tocaría No no Y que no hago tanto Sinceramente Que no hago el rey demonio Yo no Y sinceramente ni lo tocaría Eso haría el rey demonio semanal Y ya Entonces Son 20 Fíjate la boleda Esto es lo que va a hacer Que puedas subir Porque Como sea por reloj Quedan 2 semanas Los 200 puntos que me dan Pero yo consigo bien ¿Es una semana 4 ya? Sí Sí Se me ha hecho Súper rápido Sí ¿Lo has hecho hoy? No Hay 6 personajes De Seasonal Yo tengo 6 Tú tendrás 7 Los de collab entran Pero todos Todos ¿El Violet también lo han metido por algo? No sé Está este y el Violet O sea No estaba este y la chica Pero ahora está el chico también Está Violet Si yo tengo Los dos que tengo Los dos los he Es más He usado a este He usado a este He quitado a Freyr Y he metido a este Sí, sí Eso es lo mejor que podías hacer Yo al final no pude grabar He usado a Freyr Mira Todo lo que tiene Ah son 5 Me había dicho 6 Digo joder Coño yo digo Me falta una Pero es que yo he visto un montón de gente ahí Claro 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 que me falta esa Que falta esta No pero Violet es el que tienes El rojo Sí Que me falta Yuri Yeha Por eso Te digo que también estará Por cual No Yuri sí De hecho Yuri es buenísima Buenísima Y No llega a entrar la Diane No sé Es la semana que viene para nosotros Llega a entrar la Diane también aquí Pues se nos ha ido la olla Pero esto quiero hablar De hecho Te harán Que la gente tenga recursos Sí Me imagino Las patrullas Que me imagino que esto ya es para completar Simplemente Le doy Ya está Eso se va Y luego pues A ver PvP Que realmente Campeón 5 Que es lo importante Campeón 5 En normal Y Platino 1 En elite Te han bajado más esto ¿No? Sí Bueno pero Solo me salto La gente solo juega demonios Es asqueroso Es asqueroso Entiendo que como tú Mucha gente está enfadada Con la mierda Yo lo siento Pero la vez anterior Dieron más cosas En cuanto te compres Mael Que te queda nada Sí Tres semanas El dragón va a ser un chiste Si ya lo es Va a ser más chiste todavía Mira esto por ejemplo Te da bastante igual El de las costuras De momento A mí me ha dolido Que como la vez anterior Dieron más recursos Ese Este No El de Rimm Ah el de Desco Ya Me han quedado dos O sea No me salía la maldita carta de Meli De demonios Y me salen tres Elizabeth Ya Eso me ha dolido Eso es la única parte Que más me ha dolido Esto para el Gilboss Pero bueno Realmente de momento No pasa nada Katas no la vas a usar De momento Así que no pasa nada Aunque es bastante bueno Esta 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 La Merlin La Merlin Ya está Muy bien La verdad Aunque el de Resis No se está utilizando Tanto ahora mismo Pero me dijiste que estaba bien Está muy bien O sea En sí El set de Katas Es la hostia Para mi gusto Me gusta mucho Un 20% de resistencia Y es una Para Valente Olídate Claro Entonces Hay con cosas que puede estar interesantes Esto te da igual Solo te falta hacer Elis más originales Esto te da igual Esto te da bastante igual Lo peor es que esas Las conseguí también Esto de hecho Creo que se puede conseguir Ah no No se puede conseguir Bueno da igual Te da bastante igual Bueno A ver Da bastante igual Esta con La tabernera Y con Jillian Estaba guay Pero Esta reducción Te diría que es una putada Pero tienes la del rey Demonio Porque ahí si jugabas Entonces Se está utilizando más la otra Que esta Esto es una putada Pero bueno Esto sí que la puedes conseguir En cualquier momento Esto te da igual Esto te da completamente igual Katas de momento No te da completamente igual Esto te da igual Esto te da bastante igual De hecho Esta te puede tocar Esto ya da igual De igual Y ya tienes Todos los demás Sabes que realmente Importantes que te han faltado Han sido Resis Por lo que hablamos Este de aquí Por si acaso Se utilizan en guildes Y demás Las helis Y las helis Que es lo que me parece Más importante O sea realmente No te han quedado ya Tantos sets importantes Y has terminado demonios Que será bastante importante Porque es el único que tiene Porque des cosas a las malas Bueno tienes otro Además Para guildboss Pero bueno Si por ejemplo Este por lo menos Tú lo tienes para guildboss Que está bastante bien Que menos mal Que para eso Te falta el de humanos De guildboss O sea No pasa nada realmente O sea Bueno pasa Pero Te da igual Vas a ir con el Arcas Lo más normal Y si vas con el de humanos O sea Yo el otro día Se hizo gente Con Carta de CC Y parante O sea Pierdes puntos Sí Pero vas a ver la dura No vas a ir a Apocalipse A Valhalla O sea Entonces Y el tema del de descos A las malas Tienes este El otro es muy bueno Pero A las muy malas Tienes uno de descos El otro me renta más Por Gela Pero vamos Bueno así te digo O sea Realmente de demonios El que vale es este Entonces Y solo tiene Y solo tiene este Entonces Claro que por eso te digo Y solo tiene este Así que En ese aspecto Pues bastante bien Pues nada Vemos recursos Y terminamos Que pues lo que me imagina Por la torre Te iba a decir ¿Por qué has hecho eso? Es por la torre Por la torre A mi no me ha dado nada Materiales de skins Esto ya sabes Que los personajes Que utilices Los vas usando Por eso no tengo tantas Ni de arma Ni de cabeza Porque anda Que no he tenido Que subir Para subir No no me parece bien Me parece bien Al final De cuerpo No usas Manea Al revés Me faltan de cuerpo A mi Pues a mi al revés Necesito más de cabeza Que son los que suben Manea El demonio original Por eso no puedo Hacerlo en infierno Tengo que hacer En el extremo Porque digo No me funcionan Y cuando pillo La de alguien Que tiene el equipo bien La IA decide tirarlos En orden inverso Y dices A mi me hace gracia Tu IA Cuando se pone El buffo este de esquivar Mete dos cartas De Meli De los Benin De oro Y yo diciendo De puta madre Así me gusta Yo he utilizado La de Camu La de Kripp Y alguna de estos Igual Tienen El del mod volando Sí El del mod volando Es buenísimo No Desde que hicimos Lo de la estrategia De Alejandro Ah Sí Es que te lo dije Que se A partir de ese momento Es que No hay fallo No Entonces Sí Que no haga crítico El otro cabrón Bueno Eso también Eso también Eso también Eso también Pero por qué ¿Por qué te pasa? Luego De demonios normales Vas flying Pendiente Poco a poco Y de aquí Tengo que hacerlo Todavía Esta semana Bueno El juego Va entendiendo Lo que quieres Diosas y demonios Eli y el Meli Porque imagino Que eso va a ser Lo que va a querer A ver Yo sería Albedo Pero porque es la que Me parece que tiene Más Cuando tengas Tienes pendiente Sí Te he dicho Que he estado Consiguiendo La torre Da recursos Sí Lo que pasa Que si haces LLR De los siméticos Por eso he dicho Que necesito ¿Cuánto eran? Ocho pendientes Son ocho pendientes Su R 48 Paseo por culo Todo Alá Olvídate No 48 No porque tienes Un R Vale Pero sí 40 Vale Libros tienes Bastante Que eso está muy bien Potis Por lo menos Te quedan Que es Después de 68 piedras Y dole más De recursos Como todos Los cubos amarillos Por su ausencia Y 200.000 millones De cubos de los otros Eso está bien Brillan por su ausencia Por lo que los bajas En yunques O en martillos Sí En martillos Por eso brillan En su ausencia Correcto Hace dos semanas Yo diciendo Bueno Tengo que sacar esto Y de repente Veo que tengo No 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 Tengo que hacer Claro 14.500 Lo bueno Para ti Por ejemplo Es que sacar cubos amarillos Te sale rentable En hacer reliquias A mí no me sale rentable Nada más que En sacar martillos Pero bueno Es sacar algo Lo importante es sacar algo Vale Ahora el hipos Sí Esa es la de La de Yuri Yajar Que ahí se ha quedado Que ahí se ha quedado Y poco más Tiene 50 Eso es lo que te he dicho Que tengo ahí Que tengo guardaditas No No sé Ya ves que las puedes ir gastando Porque no creo que vuelva El evento Eso es lo que me ha meto Totalmente Esto es para reciclar Y sacar más piedras Lo que pasa es que Tienes un poco de piedra Esto para farmear En solo está muy bien Así que perfecto Y esta mina Tienes bastante Como para poder seguir Farmeando Vale, también Tenía que hacerlo Sí, tenía que hacerlo ¿Sabías que lo iba a hacer? No Te contaba que no Porque lo he hecho Esta mañana yo Para la mierda La religia Pero bueno Ya está 17 billoncitos Que sé que el oro Escasea Ya te dije que Al principio Están 17 Porque he hecho Esta mañana He hecho Farmear Esta mañana Pero el oro Es un recurso Gente que al final Se necesita Sobre todo Si alguien está empezando Pero Se puede conseguir Relativamente fácil Pero necesitar Sabina Y tiempo Entonces Ocho potis Cuatro millones Podrían dar más Y nada Demon King ya lo has hecho No 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 Me quedo Esta semana Me queda Pues nada Haces Demon King Y ya estaría Y de aquí Que has elegido Esta semana Ya lo has hecho Los lobos Ah los lobos Si te he dicho Esta mañana He terminado De matrona Y ya está Creo que no me dejo Nada más Pues revisión terminada Y bueno tío Gracias por dejármela cuenta Y nada gente Espero que os haya gustado Desde así Hámonos Cito en el like Suscribiros No perdíos nada En el canal Recordad la campanita Que os avise De cuando subo vídeo Compartidlo con vuestros amigos Vaya más en el canal Y como siempre Sois bienvenidos al culto Y nos vemos en el próximo vídeo O directo Hasta luego Chao